¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn del canal JossiG. Y si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo. Aquí abajito está de más decirlo. Pues bueno, chicas, antes de hablar demasiado, les quiero decir que en este video les voy a enseñar unas compritas que tengo también de estas compras de segunda mano. Que nos encantan. Muy, muy baratas, chicas. Yo estoy impresionada. Siempre que yo voy a estos lugares, yo termino impresionada. Claro que a veces que tenemos más suerte que otras y pues bueno. Pero les voy a enseñar en este video lo que he estado comprando. Y también me voy a poner las piezas porque muchas veces no es lo mismo verlas en nada más. Que se las enseñe a verlas puestas o verlas, no sé, con alguna offer o algunas opciones, ¿verdad? Para que se me sigan motivando ustedes. Y pues bueno. Este suéter es de la marca San John Bay. Bye, algo así. Una marca buena, chicas. Y pues bueno, estuve agarrando este suéter porque ustedes saben que estos suéteres de cuello alto, de tortuga, de cuello de tortuga, se están utilizando muchísimo. Y más estos colores, chicas. Entonces, la opción que tenemos en estas tiendas de segunda mano es que siempre vamos a encontrar piezas así. Que a veces les hacemos como que no les hacemos caso. Pero ahí entre esas piezas están suéteres de muy buena calidad, de muy buena marca. Y si tú revendes, puede que encuentres una buena opción para revender. Entonces, estuve yo agarrando este suéter que me gustó muchísimo. Pues esto se mira hermoso. Yo les voy a estar haciendo esas tomas por aquí. Y pues bueno, chicas. Este me salió en dos dólares nada más. Es talla extra large. Ahí pueden ver. Yo les estoy dejando los precios para que ustedes puedan ver las piezas antes de yo lavarlas y poder utilizarlas. Pero sí, chicas. Este me gustó muchísimo. Y pues me sorprendí porque esta es una buena marca. Y el suéter está en muy, muy buenas condiciones. No puedo decir que está lavado ni nada de eso. Al contrario, me parece súper bien el color. Pues me encanta porque va con muchísimos, muchísimos outfits. Muchísimas opciones. Y pues bueno, también andar calientita. Lo que es en tiempo de invierno. Y bueno, con eso este ve súper, súper fashion. Y si lo sabes arreglar también. Y ya, me encantó este. Sí me gustó muchísimo. Y por dos dólares, chicas. Pues, pues, ¿qué más queremos? Les voy a estar mostrando. Este es un cardigan, chicas. Es como un cardigan como de encaje. Súper bello, chicas. Puesto. Este se ve súper bien, mis corazones. Aquí tiene como una aberturita. Si pueden ver. Ya puesto, pues, se ve súper más bonito. Esto se me hace padre. Este también se puede utilizar con jeans. Se puede utilizar con un bikini. Entonces, hay muchas formas de utilizar este cardigan. Pero está súper bello. Como pueden ver, es de la marca Torrid. Ahí está. Tiene todavía la etiqueta y, pues, su precio regular. Ahí lo dice. Este, ojalá puedan verlo. Ahí está. Que es de 49 dólares. 49.90. Y, pues, yo pagué 4 dólares por él. Ahí está. En estas tienditas, es, como les digo, estas tienditas pequeñitas. Que yo voy cerca de mi casa. Que parecen casitas. O sea, no son goodwill ni nada de eso. Y, este, está súper padre. Este me encantó. Y, pues, no lo podía dejar pasar, chicas. No sé a ustedes qué les parece. Les voy a estar haciendo un outfit con esto para que vean cómo se mira. Después estuve agarrando esta blusita que es un básico en color gris. Es de la marca Mossimo, que es de Target. Talla mediana, en muy buenas condiciones. Es de estas blusitas que tienen esta forma. A mí me encanta esta forma en la ropa. Sinceramente, siento que se ve súper bonito. Ya puesto. Te hace la figura súper bella. Y acá, pues, tiene como abierto así. Entonces, sí. Luce súper bonita. Y esta, pues, es un básico, chicas. Y aquí está el precio. Dice que es mediana en un dólar nada más, chicas. Ahí está. Y, pues, sí. Precios de locura. Realmente son precios de locura. Por estas piezas que son bonitas y básicas. Y, pues, no. No podemos decir que no a estas ofertas. ¿Qué les parece? Después, aquí les muestro este que es un cardigan de la marca de Jennifer Lopez. Es un cardigan bastante largo. Bastante bonito. No sé si puedan notar. Es un color súper bello. Y es color entre crema, café. Y luego tiene destellos como doraditos. Y, bueno, tiene este peluche que está en excelentes condiciones. Súper suave. Súper, súper suave. Me encanta. Y, bueno, este es lo que me gusta. Que la manga queda súper larga. Me encanta eso. Y es bastante largo. Tiene una figura súper bella. En esta parte de aquí. Hace como mucha curva también. Y, pues, bueno. Este me gustó muchísimo. Este, como les digo, es de la marca de Jennifer Lopez. Dice Jennifer Lopez. Es en talla large. Y ahí está el precio. En $9.99. Este no estaba en especial. Fue el precio que yo pagué por él. Y me encantan estas piezas que son bien fashion. Son súper bonitas. O sea, te ves súper reina con este tipo de ropa. Y, pues, bueno. Se me hizo súper bello. Lo voy a estar poniendo, chicas, para que ustedes lo vean. Para que lo puedan apreciar mucho mejor. Y este también me encantó. Me fascinó este cardigan. Lo que sigue es este perrito, chicas. Este perrito es de la marca de Pink. Victoria's Secret es negro. Y tiene como calaverita. Y dice Pink en los dos lados. Ustedes saben que estos perritos son de colección. Y representan lo que es el logo de la marca Victoria's Secret Pink. Y, pues, estos son de colección más que nada. Como adorno en tu recámara. O donde lo quieras tú poner. Pero se me hizo súper bonito. Y pagué nada más 50 centavos por él. Y me encantó. Entonces, me lo traje. Vamos a ver dónde lo voy a estar poniendo. Para que se vea súper cute aquí en la recámara. Y, bueno. Este me gustó muchísimo, chicas. Y, sí. A veces estos son caritos en la tienda. Cuando a veces los compras allá, sí son caritos en Victoria's Secret. Y, pues, este me encantó. Pero, también aprovechando, les voy a enseñar estos otros que también he conseguido en la tienda de segunda mano. Son estos también. Me falta otro. Pero creo que Sarita lo agarró. Porque a veces los agarra. Lo que pasa es que estos los guardé. Porque no sabía bien dónde ponerlos. Para que... No estaba segura dónde ponerlos. Y los guardé. Sarita los encontró. Y se puso a jugar con ellos. Y uno de ellos anda, yo creo que, en su cuarto. Pero venían así los cinco. Eran cinco. Y están súper bonitos. Miren los diseños que tienen estos perritos. Son de colección, más que nada. Y, pues, se ven súper bonitos ya puestos. Yo pagué tres dólares por una bolsita. Venían en una bolsita. Así. Este trae su suetercito. Súper bonitos, chicas. Estos perritos de pink. Ahí está. Este dice peace. Bellos. Y este que es así. Me encantan. Me encantan estos perritos de Victoria's Secret. Y, bueno, esos también. Pero esos ya tiene tiempo que los conseguí. Ya tiene algunos meses. Y ese negro apenas lo agarré. Pero, sí. También en la tienda segunda puede que encuentres cositas así como estas. Y que te salgan bien. Porque, pues, yo pagué, como les digo, tres dólares por una bolsita de cinco. Y este, cincuenta centavos. Entonces, se me hace súper, súper bien. Y me encantaron. Me encantaron estos perritos. Entonces, pasamos a las bolsas, chicas. Les voy a mostrar esta bolsa que estuve agarrando en esta tienda de chiquitita, como les digo. Esta bolsa es negra. Así. Por los dos lados se ve igual. Es redondita. Es doradita de lo que es el zipper. Se ve que no está usada para nada. Miren. Está completamente súper en buenas condiciones. No usada. Ahí dice que es de la marca Be Cool. Entonces, me estuve viendo. Y estas están como en veinte dólares por ahí. Veinticinco. Y su cadena está súper bonita también. Es una cadena dorada. Ahí está. Y tiene también su correa. Esta correa está padre y no está usada. Y ahí está el precio, chicas. Ahí está. Dos dólares por esta bolsita. Y esta me gustó más que nada, chicas. Para esos outfits super fashion que necesitamos. A veces la carterita negra. La típica carterita negra. Y yo no tenía ahorita. Yo no tenía una bolsa negra así como fashion. Y yo les he hecho algunos outfits, pero no he incluido la cartera. Porque realmente quería alguna que fuera así. Entonces, esta se me hizo súper bonita. Y pues por dos dólares no la podía dejar pasar. No sé ustedes qué piensen, pero una carterita negra nunca puede faltar en nuestra colección de bolsos. Entonces, esta es bienvenida. Y bueno, ya la estarán viendo en algunos videos de outfits. Y por dos dólares, pues está súper bien. Yendo con las bolsas, chicas. Me encontré esta bolsa de la marca Coach original. Esta sí la compré en una thrift store más grande. En la thrift store en la que les hice uno de los videos pasados que estuve yendo a comprar ahí un domingo. Y esta fui recientemente y esta me la encontré ahí. Es una bolsa súper bonita. Con una forma que no pasa de moda, sinceramente, de esas que van aquí. Entonces, a mí me gustó mucho, chicas. Lo que es esta parte se ve súper padre. Lo que me gusta es cómo se siente. Se siente muy de calidad. Por dentro está así. Déjenme le saco aquí porque le puse para que no se hiciera feo. Por dentro es así, chicas. Y no está nada maltratada. O sea, nada. Nada, nada, nada maltratada por dentro. Nada maltratada por dentro. Ahí pueden ver lo que es el número también. Que es auténtica. Y pues bueno, chicas. Me encantó esta bolsa. También tiene esto. La correa. Nada maltratada. Nada. Lo único que sí. Que la parte de enfrente está un poquito, un poquito maltratada. Lo que es aquí. Un poquito como oscurita en esa parte. Pero bueno, pues la quiero para mí. No la quiero para vender. Y me encantó. Yo sé que le voy a dar mucho uso porque se me hace tan bonita esta bolsa. No sé por qué. Algo tiene que me gusta. Y así soy yo con las bolsas. No porque sea de marca. Ya brinco. Tiene que gustarme la bolsa. Tiene que tener algo. Hay muchas de Coach que he visto y no me han gustado. Y tengo otra cafecita que también conseguí. Y una Tristor. Esa me encantó. Y esta también. Esta me encanta. Me encanta. O sea, no sé. Algo tiene que me gusta. No sé si la forma, la calidad del estilo. Pero se me hace súper bien. Nada más que les digo. Esa parte de aquí es lo único que está medio maltratadito. Lo demás está súper bien. El precio aquí está. $14.99. Yo sé que a lo mejor la pude haber agarrado un poquito más barata. Pero este tag no estaba en especial y no la quería dejar pasar. No quería arriesgarme a que no estuviera después. Y el precio original de esta bolsa, este estilo, es de $298 dólares. Y bueno, pues usadita la podríamos vender hasta en $100. Pero sí, me parece súper bien. Me encantó esta bolsa. Por último, les voy a enseñar el rey y la... Como siempre, al último les enseño lo que es el rey. Y cerramos con broche de oro con el rey y la reina que he encontrado en estas tiendas de segunda mano. Chicas, estuve encontrando estos wedges de la marca de Michael Kors. Súper bonitos, chicas. Miren, miren. Aquí dice puro MK en toda esta parte con todos estos puntitos de estellos dorados. Son de Michael Kors. Ahí está. Si están un poquito usados, no les voy a decir que están en excelentes condiciones. Pero tienen mucha vida todavía. O sea, se ve que tienen mucha vida. Así están. Por abajo están usaditos, pero tienen mucha vida. Me encantaron, chicas. Estos son dorados. Y pues para estas temporadas de fiestas navideñas y todo eso. Y pues por qué no en otras ocasiones, en verano, tenerlos en nuestra colección de tacones. Me encantaron, chicas. Y lo más padre de esto es el precio. Ahí está. No se lo quité por lo mismo porque quería que ustedes lo vieran. Que es verdad que yo consigo cosas tan baratas en estas tiendas. Ahí está. Es de dos dólares nada más. Y la talla es ocho y medio. Ahí está. Dos dólares nada más, chicas, por estos sacones. No lo podía creer cuando los vi. Estaba impresionada con esta compra. Porque yo los busqué ya en línea. Y sí están hasta en 90 dólares usados. Entonces, me impresioné muchísimo por esta compra. Y como siempre me impresiono de muchas otras compras que he hecho. Y por eso yo las animo a que busquemos en estas tiendas de segunda mano. Y más si tú revendes. Te conviene muchísimo, chicas. Yo vendo en Poshmark. Aquí se los dejo. Y búscame por allá. Si te interesa ver algunas de las cositas que estoy vendiendo. Estoy actualizando muy seguido en cositas. Entonces, estos me encantaron. Me encantaron. Y de hecho, yo ya me iba. Ya había pagado. Ya iba para mi carro. Cuando vi una mesita que tenía afuera la señora. Es una tienda súper pequeñita. Es como una casita. O sea, un cuartito súper pequeño. Y le dije yo a mi mamá. Déjame acercar a ver los tacones. Y cuando me acerco y veo estos digo. Dos dólares. Y ni siquiera cobra taxa la señora. Entonces, esto me fascinó. O sea, son bellísimos. Bellísimos. No sé ustedes qué opinan. Pero, híjole. Cuando yo encuentro cosas así. Me vuelvo loca. Porque me enamoro de todo esto. A mí me encanta, chicas. A mí me fascina todo esto. Bueno, chicas. Ahí está el tesoro y el rey y la reina. Y espero que les guste mucho. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo me despido por aquí. Y pues bueno. Bendiciones siempre. Hay que pasar un abonito siempre. Y pues bueno. Yo los quiero. Y me encanta hacer estos videos para ustedes, chicas. Y muchas gracias porque vienen a verlos. Les agradezco de todo corazón, sinceramente. Que se suscriban. Que se queden conmigo. Les agradezco sus likes. Sus comentarios. Todo, todo, todo. Les agradezco su atención. Siempre que Dios me las bendiga. Siempre. Y todo lo que ustedes vienen a depositar en mí. Que se les regrese mil veces más. Gracias. Las quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.